¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Inúe Martínez y vamos a platicar el día de hoy acerca de un vita nutriente llamado fosfatidil colina. ¿Quiere conocer sus propiedades, sus beneficios para la salud? Quédese conmigo. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de este vita nutriente llamado fosfatidil colina. Es un fosfolípido, el más abundante en nuestro cuerpo. La mayoría del fosfatidil colina en nuestro cuerpo se va a concentrar en dos órganos, en el cerebro y en el hígado. Desde ahí ya podemos nosotros deducir que si nos hace falta fosfatidil colina, los órganos que van a sufrir van a ser el cerebro y el hígado empezando a trabajar de manera incorrecta. Sobre todo vamos a experimentar mucho cansancio, vamos a experimentar pérdida de la memoria, ¿verdad? Ya cuando la gente empieza a tener estos síntomas de mucho sueño durante el día, de que ya no puede razonar las cosas, que se le olvidan cosas muy importantes como ir por los niños a la escuela o cosas así que de verdad son de mucha relevancia, pues esa persona tiene que preocuparse por los nutrientes que le están haciendo falta y que están haciendo que su cerebro no trabaje de la manera adecuada. En ese caso podríamos estar observando la falta de fosfatidil colina. Este fosfolípido permite que la persona tenga una buena capacidad de aprendizaje, permite que la persona tenga buena memoria y permite que la persona tenga esas emociones de manera armonizada. Es decir, que las personas no sean extremadamente violentas o no sean melancólicas. El fosfatidil colina se utiliza para eso. Las personas que tienen problemas emocionales que van con muchos cambios, por ejemplo la persona bipolar o la persona depresiva, la persona agresiva, también vemos en los niños que hay etapas donde se caracterizan por esa agresividad y es porque no les estamos dando los nutrientes que les hacen falta. Por ejemplo, el cerebro se puede ejercitar, pero siempre que nosotros ejercitamos cualquier órgano en nuestro cuerpo, muy comúnmente sabemos los músculos, ¿no? Que vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, siempre el ejercicio va a ir acompañado de dos factores muy importantes, la alimentación correcta y el descanso adecuado. Deben de ir a esas tres cosas siempre juntas, siempre a la par. Si hacemos ejercicio, debemos de preocuparnos por el alimento, los nutrientes que van a permitir el ejercicio y debemos de preocuparnos por el descanso para que cuando la persona se ejercite, después ese periodo de descanso pueda ayudar a reparar el cuerpo y a tonificarlo, aprovechar el ejercicio que hicimos. Entonces, cuando nosotros vamos a personas que están ejercitando el cerebro, los niños, los adolescentes que van a la escuela, lo que están haciendo es ejercitar el cerebro, ponerlo en función, en práctica. Y eso es muy bueno, porque lo que están haciendo es retrasar la aparición de enfermedades sederitarias como el Alzheimer, como el Parkinson, están retrasando esa esquizofrenia también, esa demencia senil, todos los padecimientos que vienen con la edad, con el desgaste del cerebro, más si la persona fuma o si la persona toma mucho alcohol, también el cerebro se empieza a degenerar, a oxidar muy rápido. Bueno, al momento de ejercitar el cerebro, yendo a la escuela, jugando ajedrez, jugando memorama, leyendo un libro, poniendo la creatividad a funcionar, estamos retrasando este tipo de enfermedades. Pero es un ejercicio, entonces tenemos que darle su alimentación adecuada. Siempre mandamos los niños a la escuela que aprendan, a que pongan a trabajar su cerebro, pero cuando abren ese lunch, cuando abren en ese receso sus alimentos, vemos que los alimentos no van dirigidos hacia su cerebro, pues alimentos que realmente encontramos en la tiendita de la esquina, alimentos instantáneos, prefabricados, que no tienen las vitaminas, los minerales que el niño necesita. Entonces, después vienen las quejas de que el niño va mal en la escuela, que no saca buenas calificaciones, pero pues si le estamos mandando a que haga ejercicio, un ejercicio mental, y no le estamos dando el nutriente que necesita para que ese ejercicio se lleve de manera adecuada, pues la culpa precisamente es de la alimentación. Entonces, un alimento para el cerebro, y no solamente de los niños o adolescentes que van a la escuela, sino también para el contador, para el abogado, para la persona que se dedica a cosas creativas, como la persona que escribe, la persona que crea música, la persona que pinta, por ejemplo, ese tipo de personas que están utilizando principalmente el cerebro, pues deben de tomar fosfatidil colina porque es el alimento adecuado para reponer la materia prima con la que trabaja el cerebro o es el alimento adecuado para reponer todo lo que gastamos al momento de utilizar nuestro cerebro. Ejercite su cerebro, por supuesto, pero dele el alimento adecuado. Y por supuesto, no se olvide del descanso también adecuado. Debe de dormir sus 7, 8 horas para que la persona precisamente pueda así recargar pilas, poner los efectos de regeneración celular en el cerebro, pueda la persona entonces tonificarse y empezar nuevamente con un ejercicio, una alimentación, un descanso, ejercicio, alimentación y descanso, y el cerebro se va a tonificar y se va a usted a olvidar de esas enfermedades mentales que aparecen con la edad. Y vamos a platicar un poquito más regresando del corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Marión Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 19 horas. 14 horas. Bien amigos, pues continuamos con la plática de este fosfatidil Colonia, excelente para la memoria, para las personas que ya se les olvidan las cosas, excelente para el aprendizaje, excelente para trastornos del sistema nervioso central, para las emociones, la depresión también es muy buena, o trastornos alimenticios, cualquier enfermedad originada en la psique. Pero además tiene otras actividades. Este fosfatidil Colina es muy bueno para trastornos digestivos, de hecho tiene su efecto desinflamatorio a nivel intestinal comprobadísimo. Cuando estamos hablando de cualquier tipo de colitis, desde una colitis nerviosa a una colitis ulcerativa, o sea ya hay úlceras, hay lesiones a nivel intestinal, hay que utilizar este fosfatidil Colina. Desinflama perfectamente, activa las enzimas digestivas para que también la digestión y el aprovechamiento de nutrientes sea más rápido, sea más eficaz y la persona pueda mantener su peso ideal, se mantenga delgada, o incluso empieza a bajar de peso si la persona ya tiene algunos kilitos de más. Y esto es porque el fosfatidil Colina también estimula la eliminación de colesterol. Cuando la persona tiene niveles elevados de colesterol en la sangre, y que esto es muy riesgoso porque se empiezan a formar placas de grasa en las arterias, obstruyen la circulación, o incluso dan problemas con el corazón o con el cerebro, accidentes cerebrovasculares, donde la persona pues lamentablemente pues sufre de algún infarto, ya sea en el corazón, ya sea en el cerebro, y bueno sabemos que las consecuencias de estos padecimientos son terribles, terribles, incluso pues está en riesgo de la vida. Si usted quiere evitar esa acumulación de placa, esa acumulación de grasa en las arterias, debe de tomar fosfatidil Colina. Además, como decíamos, reduce el nivel de colesterol en la sangre, permite que el hígado se desengrace, ¿no? Esas personas con hígado graso, o esas personas con acumulaciones de colesterol, de grasa debajo de la piel, las llamadas bolitas de grasa, ¿no? Los lipomas dicen, tengo una bolita de grasa, a veces aparecen en los párpados, y esa bolita de grasa pues molesta o puede obstaculizar la visión. Hay que utilizar el fosfatidil Colina para reducir todo tipo de colesterol, para bajar de peso, ayudar a que el hígado esté siempre descongestionado, y el corazón también, la circulación, las arterias, las coronarias, estén siempre limpias. Entonces, el fosfatidil Colina mejora mucho la circulación, le da esa elasticidad, esa jovialidad a las venas y a las arterias, y sobre todo pues estimula a que el cuerpo tenga ese efecto antioxidante, rejuvenecedor. Y no solamente en las venas, en las arterias, también en la piel, también en la vista, también en el corazón, en el hígado, en el cerebro, todo nuestro cuerpo comienza a mantenerse joven, tiene un efecto antioxidante. El fosfatidil Colina es muy buen antioxidante, o como lo dijéramos de otra forma, anti-envejecimiento. Es para la persona que no envejezca tan rápido, sobre todo aquellos que están siempre sujetos a mucho estrés, aquellos que fuman, aquellos que toman mucho alcohol. Bueno, para ese tipo de personas, incluso el fosfatidil Colina ofrece una protección para las personas que toman mucho alcohol, para que el hígado no se haga fibroso, para que no vaya hacia la cirrosis hepática. Sí, las personas que toman mucho alcohol siempre están lastimando su hígado y hay algunas lesiones que se hacen crónicas, algunas cicatrices hepáticas que ya no se van a borrar y esto es por la ingesta del alcohol. Entonces, si usted es una persona que ingiere mucho alcohol o tiene un familiar que ingiere mucho alcohol, hay que proteger el hígado, por supuesto. Hay que eliminar la ingesta de alcohol, pero si a veces nos encontramos en una situación de alcoholismo, es una situación difícil que no se da de la noche a la mañana. Entonces, o las personas simplemente no tienen esa conciencia de que el alcohol les está haciendo daño, bueno, pues hay que ayudarles de alguna manera, hay que ofrecerles ese fosfatidil Colina para que mientras tanto empiezan a dejar el alcohol, se suspende la ingesta del alcohol, puedan proteger su hígado y no tengan las consecuencias tan graves de una cirrosis hepática. Entonces, proteger el hígado, proteger el intestino, proteger el esófago, también es muy bueno este fosfatidil Colina, proteger el cerebro y sobre todo protegernos contra ese daño natural que ocasiona la edad, ¿no? Porque nuestro cuerpo va dejando de trabajar de manera eficiente, nuestro cerebro también va dejando de trabajar de manera eficiente, nuestro sistema digestivo empieza a absorber menos nutrientes, entonces necesitamos nosotros tomar algo que nos permita siempre mantenernos con esa tasa de regeneración celular y esta regeneración celular que elabora el sistema inmunológico, ¿verdad? El sistema inmune es el que nos repara, hay que fortalecerlo y la buena noticia es que el fosfatidil Colina fortalece ese sistema inmune para ejercer procesos de regeneración celular y por supuesto protegernos contra infecciones virales y bacteriales. Entonces, es un excelente suplemento el que estamos platicando el día de hoy, fosfatidil Colina y bueno, les recuerdo también si usted gusta, seguirme en las redes sociales, en la página de Facebook, Sinua Asesor Herbolario es la página para que usted nos haga llegar sus preguntas y comentarios con gusto, los vamos a atender a través de las redes sociales y bueno, pues por el momento sería todo, esa fue la sugerencia del día de hoy, fosfatidil Colina. Mi nombre es Sinua Martínez, fue un gusto estar con ustedes, hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.